El chisme y el rumor institucional Los soldados de Fuerzas Armadas en todos sus niveles deben estar claros que los sistemas de comunicación están establecidos en su ley constitutiva, reglamentos, directiva, instructivos o por la voz oficial del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, subjefe del Estado Mayor Conjunto, inspector y relacionador público o al que se designe para transmitir la información, directores, comandantes de fuerza y comandantes de brigada, batallón o base y no se deben generar rumores ni chismes que distorsionen sus protocolos y confianza institucional que constituyen faltas graves y delitos que son castigados con presidio, tribunal de honor, separación del cargo sin goce de sueldo, baja o baja deshonrosa. El rumor No es una comunicación oficial, es un mensaje que carece de veracidad comprobada, que parte de un punto específico y se desplaza de persona a persona transmitiendo una mentira o falacia. Es una estrategia artera y manipuladora, porque carece de veracidad y se fundamenta en la mentira. Es un mecanismo con el que se edifica una realidad ficticia como si fueran verdaderas. Es una degradación de la verdad. Provoca disturbios, no se puede desactivar de inmediato. Penetra, crea dudas y a medida que avanza se regenera con nuevos hechos. Anticipa una mentira, ¿qué puede ocurrir? Es una versión falsa, es perversa, contiene el morbo del que lo repite. El chisme La institución, su información oficial la transmite a través de los canales establecidos, no por chismes, ya que éste es información que deforman, se desarrolla y mueren. Consiste en un comentario infundado, constituido por una serie de mentiras, con el objetivo de perjudicar a una o varias personas, dependiendo de la intención de quién o quién lo genera. Puede ir desde una simple crítica hasta la invención de toda una historia que pretende cambiar la realidad. Es del ámbito local, posee la cualidad de cobardía, ya que lo hacen pretendiendo poseer hechos inexistentes para documentar su mentira. La Biblia nos dice que, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muchas amistades han sido arruinadas por un malentendido que comenzó con un chisme. Aquellos que se involucran en este comportamiento no hacen sino provocar dificultades y causar ira y amargura, sin mencionar las heridas entre amigos. Tristemente, algunas personas se benefician con esto y buscan oportunidades para destruir a otros. Y cuando tales personas son confrontadas, niegan las acusaciones y responden con excusas y racionalismos. En vez de admitir su error, culpan a alguien o a algo más, o intentan hacerlo sonar como si el pecado que cometieron no fuera tan malo. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. El chisme es el comején que destruye todo. Por lo tanto, ningún miembro de las Fuerzas Armadas está autorizado para difundir información de persona a persona, o enviar mensajes a los medios de comunicación en persona o a través de un familiar. Porque de ser descubierto se pondrá la orden de los juzgados de instrucción o de instancia militar, de acuerdo al estipulado en el Código Militar, Reglamento de Personal y Reglamento del Tribunal de Honor y demás leyes que rigen la institución. Fuerzas Armadas siempre al servicio del pueblo. Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas Gracias.